Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios con logaritmos. Para poder realizarlos os vendrá muy bien las propiedades de logaritmos. Si necesitáis repasarlo os dejo el enlace en la caja de información. Sin más dilación vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Vamos a comenzar con el ejercicio A. Tenemos el logaritmo de una potencia. En este tipo de ejercicios en los que os piden desarrollar al máximo logaritmos no tenéis que resolverlos, simplemente tenéis que aplicar las propiedades que ya tenéis que conocer y desarrollarlos al máximo. ¿Vale? 2x al cubo es lógicamente una potencia y tenemos que saber que una potencia se puede convertir también en el exponente, lo bajo delante, multiplicando. Y así una potencia se desarrolla al máximo de esta manera, pasando el exponente, multiplicando adelante. Pero aún tengo, hay que desarrollar al máximo de manera que en el logaritmo solo nos quede un término, ya sea una letra, un número. Aquí tenemos dos términos, 2 y x. Además, ya sabéis que cuando hay un número y una letra es que se está multiplicando entre sí. Es como si pusiéramos 2 por x. Cuando tengo una multiplicación también tengo que acordarme que se desarrolla como una suma. Entonces tengo el 3 que está multiplicando al logaritmo de 2 por un lado más logaritmo de x. ¿Veis? 2 por x se desarrolla el logaritmo del 2 más el logaritmo de x. Un solo logaritmo con términos que se está multiplicando, como hay dos términos que se multiplican, se traslada en dos logaritmos que se suman. ¿Vale? Este 3 se está multiplicando a todo. Así que 3 logaritmo de 2 más 3 logaritmo de x. Multiplico el 3 por el primer término y el 3 por el segundo. Y ya está desarrollada al máximo esta expresión inicial. ¿Vale? ¿Veis? Esto es manejarse un poco con las propiedades básicas de logaritmos. Es sencillo. El b se nos complica un poquillo. Tenemos el logaritmo de una fracción. Y una fracción es una división. Tenéis que saber que una división se desarrolla como una resta. Resta del numerador, del logaritmo del numerador, menos el logaritmo del denominador. Aquí hemos conseguido que el logaritmo se nos quede con un solo término, el término y. Pero aquí tenemos logaritmo de 2 y de x, que se está multiplicando. Así que hacemos lo mismo de arriba. Si está multiplicando, se desarrolla como una suma de dos logaritmos. El logaritmo de 2 por un lado, más el logaritmo de x por otro lado, menos el logaritmo de y. Me gusta ponerlo entre paréntesis porque viene de este logaritmo que lo hemos desarrollado en 2. Lo de los paréntesis ahora, en este caso, no nos modifica porque yo me lo puedo quitar sin más. ¿Vale? Pero en otros casos que tenéis un negativo o que hay un número multiplicando, como en este caso, si no los ponéis, os puede traer problemas. Así que acostumbraos a ponerlo siempre y cuando se quitan sencillos, pues mejor. Tenemos logaritmo raíz cuarta de a. Las raíces, siempre, siempre, cuando tengáis este tipo de ejercicios, pasadlas a potencias. ¿Vale? ¿Cómo se pasa una raíz a potencia? Ponemos el término que tenemos dentro de la raíz. En el exponente ponemos una fracción. En el numerador ponemos el exponente al que esté elevado lo de dentro. ¿A qué está elevado a? Está elevado a 1. ¿Vale? Ya sabéis que cuando no aparece es un 1. Pues ese es el numerador. Y en el denominador ponemos el número índice de la raíz. El número índice es el número pequeñito, en este caso es un 4. Vale. Una vez que tengo la potencia, ya sabemos aplicar, desarrollar potencias. ¿Veis? Paso el exponente delante multiplicando. Así que un cuarto pasa multiplicando al logaritmo de a. Y así lo dejo porque ya me queda simplemente el logaritmo de a y ya no lo puedo desarrollar más. En el ejemplo c tengo una potencia, una fracción elevada a algo. Es una potencia primero. Así que me bajo el exponente multiplicando a todo el logaritmo. Vale. Y ahora tengo el logaritmo de una fracción. Ya sabéis que una fracción es una división. Así que logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y ahora tengo esto que es una multiplicación. ¿Veis? Tengo este logaritmo a, b que se está multiplicando. Así que lo desarrollo como una suma. Le voy a quitar el paréntesis de dentro. Y voy a multiplicar la d por cada término. Y ese es el desarrollo final de este ejercicio. ¿Vale? ¿Veis? He ido funcionando con los bloques. ¿Tenía logaritmo de a, b? Pues ahora ese es el bloque que pongo entre paréntesis. Lo demás lo mantengo entre corchetes porque me venía de un grupo anterior que multiplicaba la d. ¿Vale? Aquí cuidado, pero si vamos pasito a pasito y organizados nos va a salir bien. ¿Vale? El logaritmo neperiano de 1 partido de x. Tengo una fracción. Aquí que no se asuste ver el número e del logaritmo neperiano. ¿Sabéis hacer el desarrollo de una fracción? Sí, es una división. Así que tengo los logaritmos restando. El logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano del número e, x. Ahora, este lo puedo desarrollar porque es e por x. Es una multiplicación. Así que lo desarrollo como logaritmo de e más logaritmo, perdón, logaritmo natural. ¿Vale? Y ahora me voy a quitar este paréntesis con este menos delante. ¿Veis aquí qué importante era el paréntesis? Si no lo hubiera puesto, aquí hubiera puesto un positivo y estaría mal hecho. ¿Vale? Vale, y aquí podemos aún simplificarlo más porque el logaritmo neperiano de 1 lo sabemos. Esto quiere decir e. El número e. ¿Sabéis que el logaritmo neperiano tiene de número base el número e? Pues e elevado a qué número me va a dar 1? E elevado a 0, ¿verdad? ¿Sabéis que cualquier número elevado a 0 da 1? Pues este me va a dar, lo voy a poner aquí debajo, 0. ¿Logaritmo neperiano de e? Lo mismo. Tiene base e. E elevado a qué número me va a dar e. Pues e elevado a 1. Pues logaritmo neperiano de e vale 1 menos logaritmo neperiano de x. El desarrollo final es menos 1 menos logaritmo neperiano de x. ¿Veis? Puede parecer lioso pero teniendo muy claras las cosas, os sale. Esto es practicar muchos ejercicios con las propiedades de los logaritmos y ya veréis que os sale sin problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.